Y llegó el sabor de la cumbia elegante y sabrosa Melao, 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 melao con sabor Botella de licor, alivia mi dolor, que ella me ha dejado aquí en mi corazón Botella de licor, arranca este dolor, que ella me ha dejado aquí en mi corazón Botella de licor, voy a tomar, hasta que pierda la razón y así poder borrar Arráncala de mi pecho, este dolor es tan inmenso, botella de licor, voy a tomar Arráncala de mi pecho, este dolor es tan inmenso, botella de licor, voy a tomar Botella de licor, voy a tomar Rubén Tantaruna, esta es tu obra, con cariño Willy Chávez, del rico rima Robert Ayala Botella de licor, alivia mi dolor, que ella me ha dejado aquí en mi corazón Botella de licor, arranca este dolor, que ella me ha dejado aquí en mi corazón Botella de licor, voy a tomar, hasta que pierda la razón y así poder borrar Arráncala de mi pecho, este dolor es tan inmenso, botella de licor, voy a tomar Arráncala de mi pecho, este dolor es tan inmenso, botella de licor, voy a tomar Botella de licor, voy a tomar Tabiér, ya tu, mi laia La linda gente paraero 3 del hermitaño Independencia, con sabor Música 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 Música